Saludos bonitas de Alto Nivel, ¿cómo están? Les hablo Luis Ríguez con Celación 82. Y bueno, queremos invitarnos para que nos acompañen a este super eventazo que hace Producciones Montoya. Bueno, el lugar será en Pobila María, en la pista El León. Vamos todos juntos a este super bailazo, donde estará presente la presencia del único y original sonido Fantasmaster. La presencia de Batichica Estéreo y la máquina del sabor sonido Heavy Metal. La presencia de sonido Munra, la presencia de la voz del muñeco Sistema 22, nuestro gran amigo sonido Timbali. Y la presencia de Cachondo. Y lo mejor es que la entrada gratis será de 8 a 10 de la noche. Ya lo sabes, si quieres entrar completamente gratis a este evento, solamente llega entre ese tiempo de 8 a 10 de la noche y tu entrada es completamente gratis. Nosotros estaremos presentes con todo el equipo de audio, iluminación y video, este próximo viernes 24 de mayo en Pobila María, pista El León. Todo confirmado, las cumbres de alto nivel. Allá nos vemos, Producciones Montoya. ¡Gracias!